Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y aquí les traigo otro capítulo más de Contra 3 de Aliens Wars, comencemos Bien, ahora estamos en el mundo del laberinto Ahora hay otra vez que nos atacan esas malditas garrapatas A la hora, aranitas y garrapatas A ver que tal nos va, vamos contra, tenemos que atacar a todos esos alienígenas asesinos Esta parte es un poco molestosa porque acá te marean Hay algunos que se marean en esta vista de las cámaras del juego Bueno, en mi caso no, yo normal que estoy tranquilo A ver, allá en la parte de los puentes no se les ocurra disparar cuando están cruzando el puente Porque se destruye el puente Uy, que peta, allá A ver, está bien, es por acá Bien, asmar Me atacó una arañita Me dio un picotazo venenoso Bien, vamos por acá Bien, la época Quémate garrapata No me vas a agarrar de las patas Bien Corre, 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 corre ¡Tan máquinas! ¡Tan garrapatas! Bien, otro puente A ver, si voy de frente Por la izquierda mejor Bien, vamos Bueno, y qué más puedo decirle a ustedes, el cantador ha sufrido y como pueden ver es un poco tranca La que va más miedo es caerse No, no, vamos a seguir jugando a ver qué tal lo va ¿Cuál será el siguiente enemigo para contra? Bien, ahora tenemos la H Por acá no era Bien, lo que me gusta de la H es que sigue a los enemigos, estén donde estén En un cierto rango de alcance No se va tampoco tan lejos a seguir La C va en forma directa Es un poco diferente a la H, pero la C quita más Es un arma bien fuerte ¡Tan máquinas! ¡Otra vez estas garrapatas! ¡Ah, su me quedan seis vidas! ¡No! Mejor voy por el puente Ah, sí, por el puente ¡Vamos! No se les ocurra disparar Como les digo, cuando están cruzando el puente Porque se destruye y se caen y morirán Y después hará más difícil avanzar el camino No, es que ya está roto el puente ¡Y por la rapata! ¡Ah, está a mi espalda! Bien, vamos Este capítulo es un capítulo más Y acabamos con esta historia de compa Por favor apoyen los gameplays Para subir más videojuegos de Super Nintendo Bien Bien Bien, llegamos al último punto de control ¡Vamos! ¡Bien! ¡La F! ¡Ja, ja, ja, ja! Para ch... ¡Uy! Tengo doble F Vamos a chicharrarles ¿Qué es esto? Tenemos que darle en el ojo a este enemigo El enemigo de las arenas De las arenas morales No, el láser yo no quería ¡Ahhh! 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 ¡Corre contra! el primer continúe, no importa, igual lo grabaré, el chiste es este, grabarse muriendo o lo que sea, la cosa es este, no me voy a hacer Kikon ¿no? cuál sería el sentido de estar editando los vídeos y poniendo las partes buenas nomás, si muero, muero no, 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 corre, corre, corre ¡bien! ¡ah sea! me queda una duda, ya fue ya, pero este será el primer continúe ¡bien! acabamos el enemigo bueno, entonces nos veremos en el siguiente capítulo de la parte final de Contra a ver qué tal nos va, fue su amigo Logan ¡hasta luego!